Los mexicanos laboran más que ningún otro trabajador en el mundo desarrollado, sin embargo, es la segunda nación con mayor desigualdad a la hora de percibir ingresos. Así lo reveló un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. El estudio del organismo multilateral, Una Mirada a la Sociedad, destacó que los mexicanos dedican a sus tareas laborales en promedio 10 horas al día, cifras superior a las 8 que registran los empleados del resto de los países, miembros de la OCDE. Cifras del Inegi muestran que la población ocupada en México suman 44,5 millones de personas, de los cuales 70,93% son subordinados y remunerados, 4,9% no cuentan con algún tipo de pago y el resto son empleadores y trabajadores por cuenta propia. En México, Inegi destaca que una de cada cinco personas es pobre.